Porque entonces sí caemos en el tema de los principios y los valores. Nosotros hemos dicho, Vladimir, que estamos arrancando y además hemos comenzado la rebelión por los valores y los principios. Es decir, en Venezuela, lamentablemente, nuestra sociedad padece hoy de la peor crisis moral de toda su historia, de su peor crisis de principios. Y aquí hace falta, es una rebelión con eso. ¿Por qué? Porque en este país todo el mundo conjuga el verbo malandrear. Yo malandreo, tú malandreas, él malandrea, aquí todo el mundo malandrea. Incluso hay una anécdota de un joven chamo que es miembro de nuestro sistema de... ¿Hay malandreo en la oposición también? En todas partes, evidentemente, cuando tú haces, firmas unos argumentos, firmas unos argumentos en un lado y vas y utilizas los argumentos contrarios para otra cosa, evidentemente eso se llama malandreo. Y eso es ser malandro, por supuesto. Pero lo más importante es lo que te iba a contar. Esta crisis moral que agudiza a toda la sociedad, a toda la sociedad venezolana, comienza con ese punto de inicio, que es en nuestros propios sectores populares donde se está padeciendo también de esa crisis de violencia. Un chamo de la vega, que es un miembro de nuestro sistema de niños escritores, nos dijo, me dijo una vez, E. Carri, yo no puedo tener novia aquí, las evas no me paran, fue su decir, las evas no me paran porque yo no estoy armado. Es decir, toda esta descomposición social hay que comenzar a desmontarla. Y esa descomposición social se inicia con los principios y con los valores. Y hay que tener coherencia. Yo soy hombre de una sola palabra. Dijimos que no aceptamos ese resultado, no aceptamos esos argumentos y además acompañé a Enrique Capriles y ha acompañado sus alegatos frente al Consejo Nacional Electoral y frente al Tribunal Supremo de Justicia. Pero yo debo tener una sola palabra. Quienes me han adversado y quienes me han criticado, bueno, quienes critican mi opinión es precisamente solamente bajo el tema de la unidad. Pero no analizamos el problema de fondo. Ahora, el problema de fondo es que tú también dijiste, por lo menos lo que vi en una declaración que estuve realizando, que Ismael García es un inmoral en el sentido que tú no podías apoyar un inmoral a Caracas. En Caracas, ¿por qué Ismael García es un inmoral? Bueno, yo te puedo decir varias cosas. La primera es que yo he dicho que esa candidatura es ilegítima, es ilegal y es inmoral. Ilegítima porque no ganó la elección primaria. Además que sus votos no son sus votos. Fue un tubo del Trabuco de Enrique Capriles. Yo no tenía candidato presidencial ya para ese momento porque Leopoldo López se había retirado. Y con todo eso ganamos en las zonas más populares de Caracas y ese sentimiento está ahí, está intacto. Luis Vicente León hoy en la mañana decía que no hay manera de que Ismael García gane la alcaldía de Caracas. Nosotros nos retiramos hoy. Ismael García no gana la alcaldía de Caracas. No tiene posibilidad alguna por el inmenso rechazo que tiene en el público chavista, al que lo llaman traidor, y en el público opositor por su expediente cuando estuvo al frente del comando de Ayacucho. Entonces, definitivamente la única manera de ganarle a Jorge Rodríguez... ¿Pero dónde está lo inmoral que tú le señalas, Ismael García? Bueno, en sus actuaciones frente al comando de Ayacucho. Eso hay que decirlo con mucha seriedad y mucha responsabilidad. ¿En específico? En específico cuando se elaboró aquí la lista maizanta. Y cuando se elaboró la lista maizanta, que dejaron a miles de familias sin trabajo, allá hay una responsabilidad. Y adicionalmente a eso, en estos días vi una declaración del general Manuel Rosendo, donde hablaba de la responsabilidad también con el tema del 11 de abril. Él tiene muchas cosas que explicarle a la ciudad y al país. ¿Quién fue encomendado por el presidente Chávez, autorizado para retirar los listados en el CNE, fue el difunto diputado Luis Tascón, y hay constancia escrita de eso? Claro, fue Luis Tascón, pero el jefe de ese comando de campaña era Ismael García. No, es que era un testigo ahí. Ahora, no es una mala señal, y con eso vamos a ir a la pausa, Antonio, que a las personas que vienen del chavismo se les esté estigmatizando por lo que hicieron del chavismo y entonces en la oposición se les reciba pasándole factura. Vamos a hacer una pausa y en el retorno vamos a hablar de eso. Antonio Carri, candidato a la alcaldía del municipio de Libertador, ya venimos.